Eh, elegante que lo que, Visa Rap, grabate Villa Rap Si me avisa 5 estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro co, 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 co Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene comp' Eh, dos de tetrabrick Una jarra y picándome el rick Andamos con el Visa en la Villa en Tintín Lo maduro tomando un puntín Moviendo los brin Una reposera y una sombrilla Todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche las sogas brillan Dale tu ratre vete que llegó el que más le mete Nos cruzamos por las redes pero nos fuimos al garete Mi convete siempre activo, migo 24-7 Siempre donde no hay testigo sigo metiendo caliente Cero berretines, ranchando en la esquina Con los grandes y los guachines Yo no falto al respeto que conmigo no patine No me prendo el embrollo yo los dejo que caminen Si me avisa 5 estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber porque nos tiene compes Eh, dos de tetrabrick Una jarra y picándome el rick Andamos con el visa en la villa en Tintín Los maduros tomando un puntín Moviendo los brick Los ruchis los pinchos Tres damas Juanas en la pelo pincho Una parrilla y chincho en el quincho Los rochos joseamos hasta hacernos millos Por los pasillos Yo me siento el kin Mientras quema el chiripi Eplotamo' un motín Los negros en cuero cumbia' el rin Tintín Desde que empezamos ya le dimos fin Con mi tin Mi barrio le mete La turra perreando, agitando el rosquete Colgando un mellizo de un equitete Le vuelo la gorra a los bigotete Acá en el oeste andamos re crudos Nosotros somos turros a menudo Hacemos lo que ninguno pudo Si hablan de más Los dejamos mudo Te lo juro Si lo avisa cinco estoy Porque sabe como soy Su gato no le da Entonces me llama y voy Pide que le haga de toto Mientras yo me pico otro co-co-co-co-co-co Cucucumbia cuatro veces pa' los negros Delegate que lo que Villa Rap Esto no es letra rutina De la machorra a la más fina Desde el barrio a Argentina Rompiendo tarima Matando la liga Música 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 Música